Capítulo 4 Salud y salvación por el nombre de Jesús Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 3, 16, capítulo 4, 10 al 12 Cuando después de Pentecostés, el paralítico fue sanado por medio de Pedro y Juan en la puerta del templo, fue el nombre de Jesucristo de Nazaret, que le dijeron, levántate y anda. Tan pronto como la gente asombrada corrió hacia ellos, Pedro declaró que era el nombre de Jesús, el que había sanado tan completamente al hombre. Como resultado de este milagro y de las palabras de Pedro, muchas personas que oyeron la palabra creyeron. Hechos 4, 4 Al día siguiente, Pedro repitió estas palabras ante el Sanedrín. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está aquí delante de vosotros sanos. Y luego añadió, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12 La declaración de Pedro nos declara que el nombre de Jesús sana y salva. Tenemos aquí una enseñanza de suma importancia para la sanidad divina. Vemos que la sanidad y la salud forman parte de la salvación de Cristo. ¿No lo dice claramente Pedro en sus declaraciones al Sanedrín, donde, habiendo hablado de sanidad inmediata, pasa a hablar de la salvación por Cristo? Hechos 4, 10 al 12 En el cielo, incluso nuestros cuerpos tendrán su parte en la salvación. La salvación no será completa para nosotros hasta que nuestros cuerpos disfruten de la plena redención de Cristo. ¿Por qué entonces no deberíamos creer en esta obra de redención aquí abajo? Incluso ahora, aquí en la tierra, la salud de nuestro cuerpo es fruto de la salvación que Jesús ha adquirido para nosotros. También vemos que la salud y la salvación se obtienen por la fe. La tendencia natural del hombre es lograr su salvación por sus obras y solo con dificultad llega a recibirla por la fe. Pero cuando se trata de curar el cuerpo, le resulta aún más difícil captar esa verdad. En cuanto a la salvación, la acepta porque no hay otra manera de abrir la puerta del cielo. Para el cuerpo utiliza tratamientos bien conocidos. ¿Por qué entonces debería buscar la sanidad divina? Feliz aquel que comprende que es voluntad de Dios mostrar el poder de Jesús y revelarnos su amor paternal. Al hacerlo, Él aumenta y confirma nuestra fe y nos enseña que Él demuestra el poder de la redención tanto en el cuerpo como en el alma. El cuerpo es parte de nuestro ser. Incluso el cuerpo ha sido salvado por Cristo. Por eso es en nuestro cuerpo donde nuestro Padre quiere demostrar el poder de la redención y hacer ver lo que Jesús dice. Oh, creamos en el nombre de Jesús. ¿No fue en el nombre de Jesús que se le dio perfecta salud al hombre impotente? Y no fueron estas palabras, tu fe te ha salvado, Marcos 5.34, pronunciadas cuando el cuerpo fue sanado. Busquemos entonces obtener la sanidad divina. Donde quiera que el Espíritu actúa con poder, allí obra sanidad divina. No parecería que si alguna vez los milagros fueron superfluos o innecesarios. ¿Fue en Pentecostés porque entonces la palabra de los apóstoles obró poderosamente y el derramamiento del Espíritu Santo fue abundante? Bueno, es precisamente porque el Espíritu actuó poderosamente que su obra debe ser visible en el cuerpo. Si la sanidad divina rara vez se ve en nuestros días, no podemos atribuirla a otra causa que la de que el Espíritu no actúa con poder. La incredulidad de los seres humanos y la falta de celo entre los creyentes detienen su obra. Las sanidades que Dios está dando aquí y allá son las señales de todas las gracias espirituales que se nos prometen. Y es solo por el Espíritu Santo quien revela la unipotencia del nombre de Jesús para lograr tales sanidades. Oremos ferventemente por el Espíritu Santo. Pongámonos sin reserva bajo su dirección y busquemos ser firmes en nuestra fe en el nombre de Jesús. Ya sea para predicar la salvación o para la obra de sanidad. Dios concede sanidad para glorificar el nombre de Jesús. Busquemos ser sanados por Jesús para que su nombre sea glorificado. Es triste ver cuán poco se reconoce el poder de su nombre y rara vez es el resultado final de la predicación y la oración. En el nombre de Jesús se esconden tesoros de la gracia divina, de los que los cristianos se privan por su falta de fe y de celo. Es la voluntad de Dios glorificar a su Hijo en la iglesia y lo hará donde quiera que encuentre fe, ya sea entre creyentes o entre incrédulos. Él está dispuesto con virtud desde lo alto a despertar las conciencias y llevar los corazones a la obediencia. Dios está listo para manifestar el todo poder de su Hijo y hacerlo de manera sorprendente, tanto en el cuerpo como en el alma. Que lo creamos por nosotros mismos y por los demás, por el círculo de creyentes que nos rodea y también por la iglesia en todo el mundo. Creemos con fe firme en el poder del nombre de Jesús y pidamos grandes cosas en su nombre contando su promesa. Si lo hacemos, veremos a Dios todavía hacer maravillas con el nombre de su santo Hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!